Muy bueno, aquí en el Fútbol Tranquerense. Todo cinta, todo arranca para que esté comenzando un campeonato de peoreros competitivo. Sí, es el Artigas Fútbol Club que ingresa a la caixa con Martín Fernández con el número uno. Sí, sí, pero... ¿No vino el cojo? ¿El araña no está ahí? No. ¿Dónde está? ¡Araña! 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 Así entonces el tricolor de la calle Elena Navarro para el arranque de esta temporada del fútbol local. Los once de Alberico Rivero. Allí empujan ya para la foto en este Euclides y la Bicancurro que realmente luce hermosa, podrían destacar pinturas nuevas, los vestuarios en perfectas condiciones. Bueno, realmente un estadio, un escenario que tiene colores diferentes y eso ya le da una vista. Aquí es lo que hicimos en el estadio y estamos despeídos, estamos válidos. Ya tenemos dos palones. Sin más escenarios. En la primavera, vio, florece en cada primavera y bueno, este año el equipo, el estadio de Tranqueras realmente se ha visto un cambio enorme. Se le ha dado un color en la... en la cocina, en el estado. Y bueno, todo esto acompañado también por el público, creo que... El último pionero jugado, finalizado la semana pasada, ¿no? Exactamente, el pasado fin de semana, viene como último campeón del fútbol, viene como último campeón del fútbol tranquerense, el tricolor de la calle, Elera Navarro. Y ha incorporado su fila para lo que es este campeonato, un jugador que ya ha estado en el Artigas hace un par de años, pero bueno, su ficha pertenecía al equipo de Peñarol y ahora el Artigas ha adquirido la ficha de Fabián, perdón, Dayán González que viene y que ahora se pone la camiseta del Artigas y es jugador definitivo del equipo de la calle Elera Navarro. Muy bien, seguimos con el repaso de nuestro compañero, nos vamos a Artigas 700, allí estamos con el Perilla Olande en controles y además con toda la información del fútbol uruguayo donde ya tuvimos en la jornada de ayer la victoria de Peñarol donde la victoria del equipo de Líder fue un emperador y hoy la victoria de Wander frente a Rampras Núñez, el equipo de Rampla que lo bajó a Wander, el Rampla lo bajó a Wander, lo bajó al Líder, son los tres partidos y uno de los años con Arte y Perilla en Artigas 700. Muy, pero muy buenas tardes. Impecable, Perilla. Bueno, pronto para llevar todas las informaciones. Pronto, siempre estamos pronto para llevar toda la información. ¿Comenzamos? Repasamos, Perilla, ¿qué le parece el fútbol de la tarde desde la hora 16 en Montevideo? El fútbol de la tarde será Defensor Sporting y River Plate en el Luis Francini. Después Miramar Misiones y Tacuarembón en Méndez Piana, Bellavista Danubio en el José Nazazzi, Cerrito Central Español en el Estadio Centenario y... ¿Para cerrar con llave de oro? Progreso Nacional en el Parque Paladino. Ahí está. No sé, algo parcializado, escuché ese video con broche de oro, no sé. Pero bueno, Nacional que se va a la Braján Paladino. Así es. El parque allí, pegado en acá. Exactamente. Ahí va a estar Nacional. Por viernes, los once de la Rocha. Así entonces, Berri Negro ingresa al campo de juego La Terna que impartirá justicia encabezada por Walter Correa, Oscar Pagalday y Julio Da Silva, Terna que corresponde, son de Tacuarembó, pero pertenecen a la Liga de Fútbol de Tranqueras. Va quedando todo pronto, pero además, entre otras novedades que le decíamos que íbamos a tener para esta temporada, usted va a poder estar observando todas las imágenes, los relatos, todo el trabajo de Deportes Clase A esta noche a partir de la hora 21 en Canal 2 aquí detrás de nuestra ciudad. Bueno, las imágenes del clásico de Fútbol Tranquil, ese trabajo nunca ha hecho y bueno, Tranqueras FM para brindarle, para seguir dándole el apoyo al fútbol local. Así es, Alexis, este año hemos incorporado eso para este campeonato, así que bueno, las imágenes del partido que sea emitido por la radio, el partido principal de la tarde va a ser televisado por Canal 2 por Jorge Ortega y bueno, la hora 21 estará saliendo en directo por Canal 2. Cómodamente instalado las cámaras de Canal 2 de la tarde está pidiendo una sombrilla, a lo mejor algún vecino tiene un paraguas o una sombrilla estaría bien, ¿no? No vendría nada mal porque para el próximo domingo sombrilla y todo. Ya vamos a hablar con el secretario de la Junta Local que proporcione las comodidades para la televisión y el trabajo que hace Deportes Clase A, formación de los equipos, pasan allí los árbitros no existentes, sin caderitas, sin nadillos, sin nada y se va a abrir el fútbol mientras Perilla vende, vende la loviera Benítez. En la ciudad de la ciudad del club el saludo es aniversario invita a su más asociación a disfrutar de la final del campeonato de fútbol de salón los días miércoles y viernes sábado 14 va el aniversario con Agatha de Pelinas el sábado 21 la tradicional ser aniversario Canza compañero americano de mi sociedad anónima asesoramiento a propósito en general a cerradero industrialización comercialización de la madera que todas las jugadas de este encuentro las vas a ver en Caracos este domingo hora 21 y los comentarios con invitados en Deportes Clase A o la 19 de lunes a viernes en Tranqueras FM muy bien allí entonces los capitanes por parte del club atlético Tranqueras Aldemar Pereira el expediente Aldemar Pereira el capitán goleador por el otro lado el capitán de la Artigas Football Club Ángel Tabarrilo Bravo allí el sorteo correspondiente de vallas van a quedar como están ¿eh? ¿sí? como están va a estar defendiendo el arco de ingreso al Euclides Silo Vitancur el arco que da el portón de acceso al placar Martín Fernández de la Artigas Football Club a la derecha de su pantalla para que tenga referencias a la izquierda estará Alejandro Sarabiga el barrio negro de la calle 25 de agosto va quedando todo pronto para que comience el fútbol local a través de Tranqueras FM con Deportes Clase A también llevándole las imágenes a la hora 21 en Canal 2 todo esto para que usted viva el fútbol local para que para que acompañe para que apoye y aquí arranca el fútbol pelota que mueve el conjunto verde negro ya lo tiene Larry Lemus busca a Emilio Silva golpe de cabeza Dayan González allí baja el círculo central Ángel Tabarero Prado el pelotazo largo para que corran el de Godoy llega antes y se corta bien al de Barbarera complementa Larry Lemus el pelotazo sal de allí Atilio Madina juega para Javier Erloquillo Rivero va para Robert Farid ahí vano ahí vano a Larry Lemus dice el árbitro Walter Correa el tiro libre va a corresponder al tricolor de la calle de la Navarro pelota que tiene Javier Rivero buscaba la devolución con Dayan González la pelota que va arriba pelea Robert Farid sigue con ella se quedó el número 17 va Robert Farid va de la punta al medio corta bien allí en el fondo Gustavo Silva le quedó a Javier Rivero recupera Alex Alves baja ayuda pelota que tiene el espoleta Larry Lemus buscan bien allí a Mauricio Olivera el Mauricio Rivera juega para Alex Alves buscaba la devolución el calicita corta Fabio Godoy el gota Godoy para el Artiga Football Club ponen el piso allí a Tile Bolina juegan buscaban a Fabio Godoy ahí falta vendemos Rubén Darío bien abril pelota que tiene Artigas otra vez de Fabio Godoy sigue con ella el número 5 tripa por el lateral izquierdo pelota larga para que corra Ángel Tabarero Prado va a llegar a línea a fondo la marca Adalde Marparreca sobre él busca Tabarés más atrás lo tiene a Orlando y con seco libera viene el centro corta bien machado para Tranquera sigue con ella el 18 va a buscar línea a fondo va para Tabarero Prado otra vez para Orlando libera viene el centro corta con golpe de cabeza Gustavo Silva salta allí Javier Rivero complementa Machado pelota que baja Fernández el galleta Fernández va para Alex Alves la pelota larga para que corra Mauricio Oliveira sale bien César Rivero en el fondo el manso Rivero la manda lateral saque de costado para Tranquera vamos Perilla que venda Lalo Perilla estamos durmiendo pelota que tiene allí el número 4 Machado buscan al Focas Pindola una de las incorporaciones para este campeonato oficial pelota larga para que corra la relemo se pecharon allí César River y Martín Fernández complementa se recupera César Rivero cuando buscaba Emilio Bacillo presiona Tranquera primero 2 con 15 de este primer tiempo Gustavo Bacillo al pelotazo largo buscando Fernández salta allí y gana Orlando Oliveira pelea con el 6 César Rivero la ponen en el piso el 18 buscan más atrás Apoyo va a salir la pelota larga afuera al camarógrafo Ciber Rock tu mejor manera de navegar en internet en la SD18 agente oficial CDI para que hables con los sentidos y somos distribuidor oficial de la y por mayor o menor para tu fiesta para que te refrescas en este verano las grandes empresas se suben a Ciber Rock teléfono 3657 o el celular 096 83 96 92 tiro de esquina y córrer que va a corresponder al equipo del club atlético Tranquera va a ser el número 8 Alex Alves tenemos 3 minutos Adrián de este primer tiempo se va a venir el córrer desde la punta derecha con pierna derecha le va a venir el calecita Alves 1, 2, 3, 4 sin compras parte sin micro dentro del área va al centro al segundo palo saltó Mauricio solo pero no le pudo dar de buena manera ese balón pero apareció Mauricio Oliveira que es peligroso chiquitito dos hombres arriba de Tranquera pero ganó solo en el área Adrián así es Alex los dos equipos en los primeros minutos muestran de que han salido a buscar los 3 puntos Artigas y Tranqueras va a ser realmente insoportable poder aguantar el ritmo que están poniendo en los primeros minutos porque el calor se hace sentir 3 pales por el lateral izquierdo ahí falta o no dice que no Lar nuestro Wester Correa lejos salir por línea de fondo ahí llega Tibio Modina el saque Demetri va a corresponder a la Artigas vendemos Perillo Naldes y Jordina Pasión de Multitudes por la Val Deportiva del Norte Fútbol Pasión de Multitudes en una presentación de Deportes Clase A con el relato de Alexis Reyes y Neiro pelota que tiene allí Robert Vargas habilita y abre la cancha para que trebe por el lateral derecho Dayan González va para el negro y línea de fondo viene el centro al área allí la pelota cabeceada por el loqueño Javier Rivero ganó al 10 por muy poco buena llegada pero explotando la velocidad de Anelio por derecha con las armas que tiene la Artigas la velocidad de Anelio por afuera el centro al medio y el loqueño que no pasan los años siempre está ahí casi casi una ocasión peligrosa para el equipo de Artigas 4 con 30 de Villa si me puede comunicar por interno por favor el celular Perillo número 5 más atrás para el Larry Lemos recibe la marca de Anelio y sigue con ella Larry busca Juan Fernández Juan Fernández va más atrás para el Fuka el Fuka para Larry Larry la pelota el medio para Alex Alves está solo le va a pegar el 8 lejos alto afuera esa pelota simplemente saque de meta para el conjunto tricolor de la calle Elena Navarro 5 minutos de este primer tiempo 0 a 0 estamos primera fecha del campeonato oficial denominado Jorge Berrueca este año manajer el club peñarol el pelota que tiene Alex Alvencaro número 8 está entre el aire va a pegar Fernández Martín Fernández se quedó con esa pelota le ahogó el grito de gol el calecita lo hizo todo a él Martín Fernández con un gran reflejo le ahogó el grito de gol y aquí viene el gol 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 de la artiga Robert Faria prácticamente desde el medio campo desde la línea divisorga cuando se había salvado Artigas le pegó al arco la pelota le picó mal Alejandro Sanabia y el tricolor de la calle Elena Navarro en 6 con 20 se pone 1 a 0 en el clásico cuando el que se había salvado era Artiga cosas de clásicos Alexis unos 10 segundos antes se había perdido mano a mano el Tranqueras en el contragolpe el Diablo una Diablura realmente le pega de muy lejos cosa que es común en el Diablo de los jugadores que le pega de más lejos o le pega de afuera que se anima y bueno aquí está el premio para el Diablo 1 a 0 Artiga frente a Tranqueras de arranque 6 con 30 1 a 0 en Artiga Autocervis Tapa el Autocervis de la familia en calidad precio y atención somos clase A y subimos estamos en 18 casi 33 orientales teléfono 25 doble 0 tenemos tiro de Gingay Torren que va a corresponder a la Artiga Fútbol Club en 7 minutos de este primer tiempo lo va a hacer Anelio Bedoy punta derecha con pierna derecha 1, 2, 3, 4 5 hombres de Artiga dentro del área buscan Tabledo Prado también a Tiro Medinaga no el Sillo Ayo pelota que tiene Alex Alves busca rápidamente a Fernández 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 hacia la pared juega también allí con Alex Alves se viene Tranqueras de contra con velocidad pelota larga para Mauricio Olivera llega antes Martín Fernández controla con seguridad ese balón y ya el envío largo va a salir ahora Tranqueras a través de Aldemar Pereira desde el fondo electricidad se viene Tranquera se viene Tranquera se viene Tranquera a través de Juan Fernández pelota para adentro pierna derecha cerquita cerquita se salva Artigas en 7 con 50 arrancó con todo este clásico poniendo todos los equipos y los dos chiquitos hábiles y veloces complican el fondo de Artigas Adriana así es los rápidos delanteros de Tranquera se están complicando en el fondo de Artigas se presenta Alexi realmente un partido a todo ritmo pero le vuelvo a insistir no sé si aguantamos este ritmo todo el partido sin duda ritmo fuerte se viene el calcita otra vez por allí pierna firme traba Atillo Padigas sale Artigas a través de Eduardo Rivas juegan con Dayan González al medio pelota que tiene el Diablo Faría el número 17 corte Emilio Dacilva la manda lateral sobre la tribuna principal saque de costado para Artigas Averdinandus la raza de mejor carne la raza de mayor rusticidad Averdinandus es de La Cambicha teléfono 06-2 2-27-18 pelota que tiene Tranqueras en el círculo central la perguero recuperó allí Fabio Godoy y buscaba el pelotazo hacia Anelio Godoy corta bien y sale del fondo tranquila allí Aldemar Ferreira para el Chillo Ayo se viene Oscar Ayo el Chillo Ayo fue a para Machado todo por el sector derecho pierde entre la marca de Orlando Levera pelota que tiene Anelio Godoy va por el círculo central allí en tres cuartas canchas gana bien allí entre Da Silva y Machado le quitaron su pelota a Anelio Godoy recupera Artigas a través del Diablo Faría pernas arriba pierna arriba el hombro de tranquera dice el árbitro Walter Correa y un libro indirecto y va a corresponder al tricolor de la calle Elena Navarro usted quiere seguridad candidata en trabajos forestales Oscar González servicios forestales es la respuesta celular 099 85 69 39 casi 10 minutos de este primer tiempo le va a pegar a Tiro Medina viene al centro al segundo palo buscaban a Orlando Olivera Alfonseca Olivera se fue por Reña a fondo saque de meta para el Bar de Negro Panamericana la amistad con manufactura de excelente calidad además Concepción Almacén los domingos abrimos por la mañana y por dos días de chonazado 18 de julio y 19 de abril teléfono 3431 el ataque que tiene Artigas otra vez de Ángel Tabarelo Prado tres cuarta cancha buscaban a Nelogodoy corta bien allá el capitán Aldemar Pera golpe de cabeza para el sector izquierdo lo tiene la arreglamos la marca de Edén González buscan al Puca Espíndura que vuelve a vestirse la camiseta verde y negra el año pasado hace dos temporadas está jugando en el plaza en este oficial le volvió a poner la verde y negra el Puca Espíndura aquí hay trota que se va a perder por raya lateral saque de costado para el Artigas se viene el club atlético tranquila saque de Mauricio Olivera Mauricio Olivera la marca de César Rivera el manso pierna firme recupera allí Mauricio va para Alex Alves chico es el número 8 va de la punta remate al arco Martín Fernández se quedó con esa pelota pero tranquila llega Adrián lo tiene Alex Alves inspirado le ha quedado Vargas tuvo una que lo va a Martín Fernández así es Mauricio Olivera que se está buscando por derecha por izquierda bueno por el medio llega lo que es Alex Alves como dice usted está buscando penetrar al arco pero el arquero del Artigas hoy anda inspirado pelota que tiene Robert Farid le quedó al enemigo el número 7 con ella punta larga largo pelotazo para Ángel Taparredo un tío lleva el hombro se le fue por raya lateral saque de costado para el conjunto Bordinegra ahora sí pero ya tenemos tiempo para dos evitemos molestias y multas uso de animales en la vía pública evitemos accidentes es un mensaje de la junta local de Tranqueras tenemos tiempo compañía americana de miel sociedad anónima asesoramiento apícola en general aserradero industrialización y comercialización de la madera 25 de agosto blablazuelo teléfono 099 93 38 30 099 20 38 68 pelota que tiene Alex Salve sale de su campo falta falta de González sobre el número 8 del conjunto perdinero y no libre va a corresponder al club atrético Tranquera que todas las jugadas de este encuentro las vas a ver en Canal 2 este domingo hora 21 y los comentarios con invitados en Deportes Clase A hora 19 de lunes a viernes en Tranqueras FM 12 minutos de este primer tiempo gana Artigas 1 a 0 gol de Robert el Diablo Parías en un remate sin muchas pretensiones le picó mal al guardameca del conjunto verde y negro gana Artigas 1 a 0 pelota que tiene allí el loquiño el Javier Rivero largo pelotazo para Anelio Godoy le queda allí Aldemar Pereira el capitán sale hay falta falta Anelio Godoy sobre Aldemar Pereira y no libre va a corresponder al verde y negro que va a salir desde el fondo Autocervis Tapa en Autocervis de la familia en calidad precio y atención somos clase A y subimos estamos en 18 casi 33 orientales teléfono 25 desde el fondo el conjunto verde y negro le va a entrar al espérico allí Gustavo Da Silva el camo Da Silva el número 3 el pelotazo largo buscando a Juan Fernández pero con golpe de cabeza saltó 6 a Rivero el manzo Rivero golpe de cabeza otro más de Orlando Oliveira hay falta sobre el tablero dice que no el árbitro le queda allí a Mauri se viene Mauricio Oliveira no tienen los carcillos halló se la robó se la robó allí Orlando Oliveira recuperó ese balón se durmió el Mauri era una buena jugada para el conjunto por el negro se viene 11 con Oliveira va de la punta al medio pierde ese balón no recupera pero hay falta falta de Orlando Oliveira dice el árbitro Walter Correga 13 con 15 de este primer tiempo abre a man vendemos electricidad pastela tenemos taladro cóndex de lo económico lo mejor mechas gochas y artefactos para alumbrados públicos teléfono 2798 celular 099 55 1341 y tu sangre casi 18 de julio centro de Machado al área golpe de cabeza tiro así despeja esa pelota le queda Alcamo da silva el pelotazo largo se va a perder por el niño pongo no sale y controla con seguridad Martín Fernández para el Artigas Fútbol Club Cyberrock tu mejor manera de navegar en internet en la SD18 agente oficial CDI para que hables con los sentidos y somos distribuidor oficial del lado puti por mayor y menor para tu fiesta para que te refresques en este verano las grandes empresas se suman a Cyberrock teléfono 3657 o el celular 096 8396 92 pelota que tiene Emilio da silva por el sector izquierdo el conjunto verde negro allí en el círculo central va para el Pucatino golpe cabeza a Orlando Levera la pone en el piso a los lotiños Javier Rivera se viene al loco por el sector izquierdo tres pasos lo vieron Vigena ahorrando Levera le quedó a Nelly Godoy se queda con ella se cayó se recupera va a perderla o no va a perderla si la perdió le quedó al Mauri Levera se viene el equipo verde negro buscaban a Alex Alves se apuró Mauricio Levera la tenía el once entrecó mal el esférico le quedó a Fabio Godoy por el círculo central lo vio al Diablo Faria por el sector derecho seguí con ella el 17 encarece bien el Diablo encarece bien el 17 le va a pegar le va a pegar le va a pegar no lo vio solo llega Dayan González quiso tocar quedó pidiendo falta luego pero cortó bien el conjunto verde negro le quedó Alex Alves de contra este partido se viene para Juan Fernández el galleta perdón del sector izquierdo engancha se frena para un lado para el otro pierde ante la barca allí entrecés arriba y Eduardo Rivas hace rebotar esa pelota del hombre de tranquila saque de venta para el tricolor de la calle ¿Usted quiere seguridad? ¿Candidato en Trabajos Forestales? Oscar González Servicios Forestales es la respuesta celular 099 85 69 39 15 con 15 de este primer tiempo Perilla tras las emociones del fútbol quedate con Por Eso Rock pidiendo la previa del Pinson Rock con el conductor más rocanrolero Matustia Costa aquí pelota que tiene Mauri Oliveira pelea con Fabio Odoi gana el número 5 de la Artiga Fútbol Club juegan para el Loquiño Platina Loco Raya de Internail al pelotazo largo buscando a Nelly Odoi corre Nelly corre al de Martaraiga se va por leña de fondo y saque de meta para el Barri Negro con manufactura de excelente calidad además Concepción Almacén los ponemos saliendo por la mañana y todos los días de John Sago 18 de julio y 19 de abril teléfono 3431 sale el conjunto Porte Negro a través de Guita Silva el pelotazo buscando a Nelly perdieron ante la marca Orlando Lebera quedó allá González entrega mal a Yelme de Suiza el Fuka Spindola con él gana bien el conjunto Porte Negro la tiene ahora Juan Fernández la marca allí de Fabio Godoy pedía falta dijo que no el árbitro simplemente saque de costado saque lateral para el Barri Negro lo va a hacer de Machado por el sector de hecho aquí frente la cabina de Tranquera CPM Deportes Clasea con el fútbol en directo a través de la más escuchada a través de la líder en audiencia deportiva el centro al área de Machado a controlar con seguridad Martín Fernández para el tricolor de la calle Elena Navarro el círculo paseo de compras informa el segundo sorteo del segundo ciclo sábado 7 de octubre aquí saca como puede allí el fondo Bordi Negro entra el Demar Pereira y Emilio Da Silva hay falta hay falta de Ángel Tabaré de Ofrado terminó fechando allí se encontraron Tabaré y Larry ¿cuántos hay en el fútbol entre los dos Adrián? sí la verdad que sí los jugadores que si ustedes todos los años cuando pasa el año mucha gente dice van a dejar pero bueno siguen jugando para nuestro fútbol siempre termina aportando algo para su club siempre aportan mucho estos dos jugadores para su club tanto también como Antemar Pereira en el equipo de tranquilo aquí la pelota larga para que corra Mauricio Oliveira hace allí la pared deja que se vaya por línea en el fondo saque de meta para el Artigas el fútbol club en 17 con 30 1 a 0 gana el Artigas gol de Robert el Diablo Parías aquí sale Artigas desde el fondo allí Orlando Oliveira para Tiro Padilla Melina y el pelotazo al centro central para nadie golfe de cabeza Liga Silva buscaba Larlimos sale Poletalemos por el sector izquierdo se viene el Cabo Dosilva Gustavo Dosilva con el número 3 del conjunto perteneco buscaba Alex Salve corta allí Fabio Rodol le quedó al Fuka Espíngula sí con el número 5 el centro alarga despeja ahora como puede allí Artigio Rodina dándole de frente le quedó al Loco Rivero hay falta ahora sobre Ángel Tablero Prado se cobró Larry del anterior ahora Larry lo puede buscar Tablero hay falta y va a salir desde el fondo el equipo tricolor la Junta Local de Tranqueras permite el público en general a concurrir a alentar y a forzar al fútbol local pelota que tiene Dayan González por el sector izquierdo de la defensa en campo enemigo ya está en la Artiga Fútbol Club la tiene Fabio Rodoy abre bien para el sector izquierdo la tiene Orlando Rivera va para el Nego hoy línea de fondo para el número 7 se va a frenar o no se frenó llegó Machado quitó esa pelota viene al lateral derecho para donde va a salir a cerrar esa pelota o no se quedó Gillo con ella estaba afuera estaba afuera dice el árbitro asistente Oscar Pagalday y Walter Correa va a salir del conjunto verdilero ya voy a ir con el informa ganó Juan Fernández se viene el número Juan Fernández corta César Rivero el número 15 la banda lejos afuera apareció allí Juan Fernández con el número 9 rápido veloz como siempre ganando en velocidad ahora el que se ve es Alex Alves se fue afuera el número 8 saque del costado para el conjunto el Artiga va a salir del fondo por el sector izquierdo tenemos 20 minutos de este primer tiempo Adrián así es Alex y bueno como usted lo está diciendo 20 minutos del primer tiempo estamos viendo un partido como lo hacíamos Artigas gana uno así podemos decir porque le pegó el diablo desde el medio de la cancha un golazo pero bueno en lo que en el transcurso del partido los equipos están buscando más con ganas con voluntad pero fútbol poco se está viendo poco fútbol Alexis en lo que va 20 minutos primeros del primer tiempo de ese clásico el primer partido del torneo oficial del fútbol de Tranquil el que está sentido es Javier Revero aquí frente a la cabina saltó allí se cayó de mala forma el número 10 de la Artigas el fútbol club mientras que allá la pelota está fuera de hacer lateral y va a corresponder a Tranquil pero están atendiendo al número 10 voy a la informa si te escucho Oralde si gol gol en el parque Paladino Diego Perrone para Nacional Perrone entonces pone en ventaja el tricolor en el Paladino Nacional uno allí progreso cero en el Paladino siguen atendiendo el número 10 de la Artigas tenemos tiempo para vender Autoservis Tapa el autoservis de la familia en calidad precio y atención sumamos clase A y sumimos estamos en 18 casi 33 orientales teléfono 2500 electricidad papila tenemos taladro cóndex de lo económico lo mejor mechas duchas y artefactos para alumbrados públicos teléfono 2798 celular 099 55 1341 y tu sangu casi 18 de julio Aberdinandus la raza de mejor carne la raza de mayor rusticidad Aberdinandus es de la Candicha teléfono 062 2 2518 el Artigas Football Club en su mes aniversario invita a su masa social a disfrutar de la final del campeonato de fútbol de salón los días miércoles y viernes sábado 14 valde aniversario con Agatha de Feminas el sábado 21 la tradicional cena aniversario pelota que tiene allí en el círculo central Robert Faria pierde ante la marca le arreglemos el pelotazo buscando a Mauricio Lujera la pone en el piso viene el chiquitito número 11 jugó para Alex Alves este abre para que trepe por el sector izquierdo sobre la tribuna Luis Alberto Lara por el sector izquierdo se viene en el campo da Silva va para Mauricio que era hacer el centro le dio mal el número 11 le quedó a Robert Faria va para Adrián González en el círculo central pelea Baiana gana bien allí el puca espíndola con experiencia poniendo en el cuerpo le quedó a la rilema 2 hay falta o no falta de Pablo Godoy sobre el número 7 del conjunto verde y negro casi en tres cuartas canciones tiro libre para el verde y negro cuando se viene la primera amarilla del partido Adrián es la primera amarilla del partido una falta del jugador de la artiga sobre el club jugador de Tranqueras pero Alexi se recupera el Javier Rivero se recupera en el equipo de Artigas ahí está amarilla para Fabio Godoy en 22 de este primer tiempo la primera del compromiso cuando vuelve a estar reconoce el tricolor de la calle Léa Navarro evites y molestias y mudas no son germanes en la vía pública evitemos accidentes es un mensaje de la junta local de Tranqueras tiro libre que va a ser el número 18 Oscar Rencillo a esos tres hombres en la barrera pone Martín Fernández va a dar la orden en la revistro Walter Correa si yo yo jugo para el Espolet tenemos sector izquierdo se viene enganchó va a venir el centro le quedó a Alexi el golpe de cabeza allí Martín Fernández gol o no gol 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 del club atlético Tranquera Juan Fernández sentido y torno de su pierna derecha aprovechó el error de Batín Fernández se quedó con ella el guardameta en la primera dio el rebote le quedó allí entre sus piernas no pudo quedarse con ella aprovechó Juan Fernández la mandó al fondo de la red 23 con 15 1 a 1 Tranquera Sardegas en el clásico local agrán está el área apura el de Martellera dentro del área rival Martín Fernández que duda entra el Galleta Fernández no duda define bien 1 a 1 el otro Larga ahora buscaba a Anelio se fue a fuera saque de costal y va a corresponder a Tranquera que todas las jugadas de este encuentro las vas a ver en Canal 2 este domingo hora 21 y los comentarios con invitados en Deportes Clase A hora 19 de lunes a viernes en Tranqueras FM pelota que tiene allí Cicza Rivero el pelotazo complementó con un golpe de cabeza Fabio Doyle le queda otra vez al Galleta Fernández se viene por el sector derecho en cara número 9 no quiere bajar allí Olivera no puede y la comienza Fernández sigue para un lado para el otro la pizza la maca hace por un lado para el otro se saca la marca de dos hombres va para Alex Alba hacia la pared está dentro de la ariga allí gana Cicza Rivero pero es peligrosísimo igual con la pelota en los pies Juan Fernández la pared con Alex Alves para Miguel a córner para Miguel a córner el árbitro dice que ahora sí ahí está había dicho que era saque de meta ahora dijo no me equivoqué yo el tiro de quién iba a corresponder a Alberto Negroo ahora saca el libreto a la cancha el Galleta nudo del gol un par de pisadas realmente muy habilidoso el juego con Alex Alves la devolución y bueno casi Tranqueras pisa nuevamente el área Tranqueras que está pisando fuerte Se vive en el córner lo hace el Zillo Ayo golpe de cabeza el primer palo allí de Fabio Godoy quería darle Mauricio Oliveira entró mal el etérico se va por línea de fondo saque de meta para el conjunto de la Ordigas usted quiere ser bastante complicado para aguantar el calorcito es soportable además la gente un poco se va a ver un poco afectada para venir a la cancha con este calor sin duda se pica y pica muchísimo el sol en esta tarde prima hora espectacular para disfrutar de espectáculos en el aire libre mucha gente buena presencia de público aquí en el Oclib de Ciudad de Tancur no sé si es la misma cantidad después en boletería que es muy difícil que dé pero gente por lo menos tenemos esta tarde Panadería La Amistad con manufacturas de excelente calidad además Concepción Almacén los domingos salimos por la mañana y todos vean el hecho asado 18 de julio y 19 de abril teléfono 3431 pelota que tiene Dayan González la pone allí contra el piso la marca el silo hay falta el hombre el árbitro dijo que no llegó el árbitro allí el silbato para correr después dijo que no acá le va a quedar a Juan Fernández y ahora el duelo se lo ganó Martín Fernández pero entre Fernández es toda la cosa el duelo el otro se lo ganó el hombre tranquila se la mandó a guardar en esta Fernández atento buena jugada pero peligro que lleva Fernández en todas las jugadas pero está sentido en su pierna derecha seguramente se va a venir una variante en el conjunto verde y negro el círculo paseo de compras informa el segundo sorteo del segundo ciclo sábado 7 de octubre se va a venir la tarjeta se va a venir una tarjeta en el conjunto de la artiga fútbol club para el número 18 Orlando el Monseca Olivera segundo amonestado en este compromiso la junta local de tranquilas invita al público en general a concurrir alentar y apoyar al fútbol local me parece que ya se ve la falta de personalidad del árbitro que se deja presionar por los jugadores aquí pelota larga para Fernández que sentido y todo presiona lleva siempre peligro va el piso allí el número 18 le queda a Tillo Medina y falta falta de Juan que para mí no hubo eran tres hombres de artigas allí no hubo falta y ahora allí y ahora empieza a quedar el clásico el tema del clima de clásico ya se ha rompido ya empujan para aquí para allá entre el Silvio Gallo y Orlando Oliveira siguen charlando los dos se aplauden entre los dos y bueno está teniendo clima de clásico arrancando esta apertura aquí en el Auclid de Silvio Vitancur cuando vamos a llegar a 28 minutos de este primer tiempo uno a uno están artigas tranqueras tranqueras artigas allí reclaman falta y el árbitro lo cobró al final ¿quién? o no lateral lateral lo hace si se reviró va para Javier Riveró enganchaba de la punta al medio está dentro del área allí se la mandan al córner tiro de esquina para el artiga por el club Adriano artigas que ahora presiona nuevamente como decíamos por Anelio Godoy que bueno que es el delantero referente que tiene el artigas para presentarse en la tarde de hoy córner a favor del artigas le vuelvo a decir Alexis está insoportable mantener el ritmo durante los 90 minutos se vio en el córner da la orden el árbitro viene el centro larga el segundo palo saltó Zarao y allí hay falta falta dice el árbitro correa ¿quién empujaba? tiene bueno Javier Riveró uno a los dos se le cobró la falta va a salir desde el fondo del barrio negro el barrio tiene que disfrutar de su par siempre con buena música entre amigos y buen estados además las mejores mesas de la ciudad el próximo 12 de octubre en Parcacia Gigante Nacional Boca Juniors por la zona del canal un barrio hubo una variante en el conjunto verde y negro con el cambio se retira Juan Fernández ingresa Antonio Suárez en el equipo de tranqueras bueno tranquilidad ahora para la defensa de Artigas porque realmente Juan Fernández estaba enloqueciendo la defensa de Artigas sale con una lesión en su pierna derecha vamos a ver cómo se presenta Antonio Suárez un jugador que también es de características similares muy habilidoso vamos a ver cómo presenta la tarde hoy creo que no tanto la velocidad que tiene Juan Fernández pero también con la pelota en la pieza el número 15 recién ingresado en el conjunto verde y negro que también en la pasada temporada vino al conjunto del club Atlético Tranquera después de jugar aquí en otra ciudad por el conjunto del Deportivo Plaza se vieron en el Lio Godoy por el sector derecho va a enviar el centro buscaba allí al número 10 Javier Rivero en el círculo central solo ganaba allí Fabio Godoy pero perdió ese balón no pudo dominarla larga para que corra Suárez ganó el 15 sigue con ella con la mano la llevaba el 15 tranquera el árbitro lo vio señaló la falta desde el fondo va a salir Artigas pero en medio Adrián por el momento queda solo era toda después de hoy le picó mala pelota terminó perdiendo casi de contra subiendo Tranquera exactamente queda un poco replegada la defensa de Artigas queda un espacio en el medio y ahí está apareciendo Alex Alves el jugador que está buscando los espacios vacíos y habilitando a los delanteros pero además Alex Alves jugando en la posición que sabe jugar Tranquera todo el campeonato peluero estuvo jugando de 5 Alex Alves contra el pie es generar el fútbol ver los huecos meter ese balón Alex Alves aprovechando ella tuvo una posibilidad clara de gol la tiene Robert París le va a pegar al arco cerca esa pelota del Diablo París lo vio adelantado a Zaraiva se la mandó por arriba cerquita cerquita pasó ese balón caque de venta para el verde negro Silver Rock tu mejor manera de navegar en internet en la SN18 agente oficial CDI para que hables con los sentidos y somos distribuidor oficial de la dos cruces por mayor y menor para tu fiesta para que te reflejes en este verano las grandes empresas se suben a Silver Rock teléfono 3657 o el celular 096 8396 92 31 minutos de este primer tiempo despeja Machado ese balón por el sector derecho el lateral y va a corresponder a la Artigas de Fútbol Club 31 o 10 de este primer tiempo 1 a 1 en el clásico tranquilense Autoservi Tapa el autoservi de la familia en realidad precio y atención somos clase A y subimos estamos en 18 casi en Cáceres orientales pelota que busca Ryan González aguantame el halo se viene para yo lo voy nuevo más atrás le va a quedar al Diablo Paría enganchó el número 17 corta bien el silo cuando aprontaba para darle de derecha al Diablo Paría se viene tranquilo de contra la tiene la relevo en el circuito en el circuito en la línea en la línea de acá allí cuerpo a cuerpo a cuerpo a cuerpo a la recorpe a también Eduardo Rivas cortó ese valor la mandó al lateral rebotaba en el hombre tranquila o no dice que era el árbitro saque de costado lo va a hacer Emilio Basilva jugó para Mauricio pero lo hizo el mala forma lateral cuando se va a tener una variante en el artiga fútbol club Adriana y se retira Javier Rivero está ingresando en su lugar Leandro Godoy Leandro Godoy el deco con el número 13 el deco en el artiga se retira Javier Rivero posiblemente por alguna lesión seguramente después del golpe que fue aquí frente a la cabina seguramente no se recuperó ahí va se va a sentido allí Javier Rivero en la variante los dos equipos por lesiones hicieron variantes central electricidad pastela tenemos taladro cóndex de lo económico lo mejor mechas duchas y artefactos para alumbrados públicos teléfono 2798 celular 099 55 1341 y tu sangre casi 18 de julio buscaba a Vanelio Godoy por el sector derecho en su mejor condición que dice tenerla aguantarla en velocidad llegar y allí se la mandaba el lateral Emilio da Silva la tiene Robert Faría buscó a Leandro Godoy la primera que toca va para Bayan González de taquito buscaba a Leandro Godoy corta allí al Demar Faría le va a quedar presionarte que la tiene Fabio Godoy por el sector izquierdo viene Orlando Levera querido el centro ha perdido trabajo Justito Machado y se viene de contra Tranquera se viene de contra Calecita mira para ver quién tiene por el otro lado lo vio viene allí el espoleta Chalecita va para él pasó el Chihuahua se la dejaron viene Tranquera de contra la tira número 18 va a venir el centro se frena por el segundo paro mientras Suárez está Alex Alves golpecabez Martín Fernández Martín Fernández se queda con ese Férico pero de contra Tranquera sale con gran velocidad Adrián un contragolpe muy rápido Tranquera que lo inicia Alex Alves roba la pelota en cuarta cancha muy bien la hueca hacia la izquierda y luego el centro y define el propio Alex Alves se viene Tranquera sale del fondo como siempre impecable Aldemar Pereira poco machado este la mandó al medio golpecabez ahora imprecisión seguramente el sol ya empezó a hacer desde la suya empezó ya se siente ya empezó a ser bella el sol que pica y pica fuerte en esta tarde aquí en el Euclí de Silvio de Tancur buena presencia de público partido de primera hora fue victoria de Nacional dos tantos a uno sobre el Deportivo Plaza goles para el tricolor de Freddy Molera y del cabecita Fabián Salgado Revero el gol para el conjunto del Deportivo Plaza fue de Víctor Portado victoria de Nacional dos a uno arrancó en punta el equipo tricolor en esta apertura salió allí Celsa Revero con falta paró el juego sobre el número 8 Alex Alves tiro libre para el conjunto verdinegro Averdinangus la raza de mejor carne la raza de mayor rusticidad Averdinangus es de la Cambicha teléfono 062 22718 así es Alex el partido como lo decía usted se está haciendo sentir el transcurso del partido además el calor la pelota en el medio de la cancha anda suelta anda sola porque los jugadores realmente no están pudiendo poblar ese sector y el medio campo de los equipos de ambos equipos se están sintiendo el trajinar del partido y bueno por ahí creo que pasan un poco las imprecisiones de juego 35 minutos de este primer tiempo uno a uno estamos va a la orden Larry le va a pegar el chillo gallo viene al centro al primer palo con el precabezas el sesor ribero le va a quedar Deán González complementa también buscaba Larry Furtado allí Larry buscaba esa pelota mano de Leandro Godoy mano de Leandro Godoy buscaba Larry le quedó allí hasta Barrego Prado seguía la ardilla pero hay mano mano de Leandro Godoy el deco Godoy tiro libre va a corresponder al conjunto verdineiro dentro del círculo central el Artigas Fútbol Club en su mes aniversario invita a su masa social a disfrutar de las finales del campeonato de fútbol de salón los días miércoles y viernes sábado 14 va en aniversario con Agatha de Jeminas el sábado 21 la tradicional cena aniversario se va Leandro Godoy ¿qué pasó? ¿qué pasó con Leandro Godoy? Larry Furtado dijo que se retiraba pelota larga aquí para que buscara Suárez se fue por línea a fondo saque a mesa para el conjunto de Artigas y ahora allí Leandro Godoy ¿cuál es el tema? ¿la canillera? ¡algo le mandó! el árbitro está con 10 Artigas en 36 de este primer tiempo evitese molestias inundas no son que animales en la vía pública evitemos accidentes es un mensaje de la junta local de Tranqueras la salida por el sector izquierdo a través de Orlando Olivera ahí mano dice el árbitro Walter Correa el tiro libre va a corresponder al conjunto verde y negro ¿cuándo se va a volver o no? todavía no sigue con 10 en conjunto tricolor de la calle de Navarro Cansa Compañía Americana de Biel Sociedad Anónima asesoramiento apícola en general aserradero industrialización y comercialización de la madera 25 de agosto Blas Blasoldo teléfono 099 93 38 30 099 20 38 68 le va a pegar le va a pegar allí el camo de asilo a Gustavo de asilo buscaba Valdemar Pereira golpe de cabeza le quedó a Tiriomadina al borde de la área Orlando Olivera con todo el piso presiona el exhaler pero hay falta hay falta el hombre de Tranqueras sobre la última línea allí del conjunto tricolor ahora sí vuelve Leandro y vuelve a estar con once el equipo tricolor de la calle Leandro Navarro que todas las jugadas de este encuentro las vas a ver en Canal 2 este domingo hora 21 y los comentarios con invitados en Deportes Clase A hora 19 de lunes a viernes en Tranqueras FM hay lateral y va a corresponder a la artiga sobre la tribuna principal Luis Alberto Lara buscan en el bodove corta con un golpe de cabeza Emilio Vasil a la manda otra vez afuera otro lateral para el tricolor usted quiere seguridad candidata en trabajos forestales Oscar González servicios forestales es la respuesta celular 099 85 69 39 penota que tiene el FUCA es Fingura en el fondo con Emilio Vasilva pierde ante la marca Daniel Lugado y sigue con ese número 7 se escapa la marca va para Leandro Vau y otra vez para Enelio el centro atrás todo anulado todo anulado estaba en posición adelantada pero después de un buen rato llegó otra vez a Artigas pero siempre por el sector derecho así es Artigas que bueno que gusto pero ya que Johnny Galarrea por ejemplo el hombre que estaba para ser titular llegó en la alineación que nos había dado Artigas no está jugando Eduardo Rivas se fue al lateral derecho y Atilio Medina pasa a jugar allí por delante de César Rivero en el fondo la variante en tranquera creo que acertaba por parte de Carlos María de Rocha Gioia para este campeonato apertura para esta primera fecha lo de Alex sale más ofensivo creo que dejan los equipos diferentes además se está viviendo un clásico va movido más corrido de lo que fue el pionero que realmente aquel clásico fue tibio tibio como el perillo grande con aire acondicionado cómodamente en los estudios tranquilos y aquí usted lo sabe 50 grados por lo menos en la cabina el círculo paseo de compras informa el segundo sorteo del segundo ciclo sábado 7 de octubre y la cámara como está hirviendo a esta altura más o menos ¿no? sí aquí en la cabina bastante allí que las imágenes calentitas calentitas de esta fecha la va a tener hoy hora 21 en canal 2 un deporte clase A llevándole el fútbol pelota larga para que corra Suárez llega el 15 llega el 15 de Artega duelo de 15 allí busca tanto el 15 tranquila se quedó con ella Antonio Suárez se le fue larga al hombro verde y negro saque de costado para el conjunto tricolor de la calle de Navarro la punta local de Tranqueras y ahorita el público en general a concurrir al entrar y a pulsar al fútbol local pelota que busca el Chillo Vallo le quedó el número 18 le va a pegar Arco le entró mal le entró mal allí el 18 pero era buena jugada la del Chillo Vallo se complicó Martín Fernández salió a buscarla estaba fuera el área la reventó saque de costado para el conjunto por dinero muy bien continuamos muy bien continuamos en directo desde aquí desde la cabina número uno del Euclides Silva Vitancur estos primeros 45 minutos donde ha terminado con empate uno a uno el tanto para el conjunto tricolor de la calle Lea Navarro por parte y por intermedio del Diablo Farías Robert Farías el empate de Juan Fernández Adrián estos primeros 45 minutos que nos ha dejado este clásico de la apertura y además con buen marco público aquí en el Euclides Silva Vitancur muy bien Alexis y de esta manera ha finalizado lo que es el primer tiempo de este partido el primer partido del torneo oficial del fútbol tranquerense y nada más y nada menos que un clásico donde bueno el equipo de Artigas venía de ser el campeón el último campeón del fútbol tranquerense y el último campeón del pioneros y bueno venía de recibir a un equipo de tranqueras que venía con algunas dudas de lo que fue la previa lo que fue el campeonato pioneros porque no dio todo lo que por ahí esperaba la gente del equipo verde no estaba dando un 100% y bueno tranqueras que se refuerza que trae algunos jugadores que plantea algún cambio dentro del campo de juego plantea algún cambio táctico porque Alex Alves que jugó como número 5 durante todo el pioneros ahora pasó a jugar en su posición como número 10 la incorporación del Fusca Espíndora en el equipo de tranqueras le dio esta posibilidad a Alex Alves porque es natural número 5 el Fusca Espíndora y más arriba jugó hoy con un debutante en clásico me parece a mí que fue Mauricio Olivera nunca había jugado en un clásico el Mauri un chiquilín que bueno que le dan la oportunidad de tranqueras y esto es muy bueno porque tranqueras recordamos que al comienzo del año había apostado a un jugador de Rivera a Verda Silva que bueno que fue expulsado y bueno en esta ocasión le tiene que dar la oportunidad a un chiquilín como Mauricio Olivera que no defraudó que jugó muy bien que se juntó con Juan Fernández que también se juntó con Alex Alves por ese lado el tranquera se empezó a dañar a la Artigas lo empezó a complicar y bueno se hizo un poco difícil para la Artigas poder aguantarlo pero sí era una jugada un poco de otro partido lo decíamos luego de una gran atajada de Martín Fernández 10 segundos después la pelota saca Martín Fernández hacia el medio la agarra el Diablo Farías en una de esas diabluras del Diablo porque realmente es uno de los jugadores que o los pocos jugadores que le pegan desde afuera del área aquí en nuestro fútbol desde el medio de la cancha ve al guardameta Alejandro Sarabia adelantado y ahí pone el 1 a 0 para la Artigas cuando iban tan solo que creo que Alexis usted me va a decir cuántos minutos iban 5 minutos iban cuando convierte el gol el Diablo Farías y bueno de ahí en más Tranqueras que comienza a tener la pelota Artigas que busca el contragolpe por parte de Anelio Godoy por Tabredo Prado que en la tarde de hoy jugó como en 1 a 9 porque durante todo el campeonato también estuvo jugando como volante y bueno Tranqueras como lo decía pasa a jugar en campo de Artigas y por ahí viene una jugada un centro al área la pelota que la pelea Aldemar Pereira el interminable Aldemar Pereira la va a pelear con Martín Fernández Martín Fernández que da el rebote y el Galleta Fernández que define muy bien pone el 1 a 1 cuando iban creo que 20 minutos Alexis usted me da los números exactos 20 minutos 1 a 1 y bueno de ahí en más el partido que se hace un poco entreverado los jugadores empiezan a cansar es natural el tiempo realmente se hace sentir la temperatura muy alta y bueno se empieza a perder un poco lo que es en medio de la cancha Alexis se empiezan a ver los espacios y por ahí creo que pasa un poco la deficiencia de lo que fue el fútbol de los 25 minutos para adelante se ve el cansancio de los jugadores y bueno Tranquera la tenía un poco más pero no definía y no llegaba con profundidad al arco de la artigas sin dudas Adrián segundos 45 minutos que prometen y prometen mucho y usted lo va a vivir aquí a través de Tranqueras FM y también a través de las cámaras de Canal 2 con Deportes Clasidad con los partidos de la jornada destacado de la jornada como es el clásico se van a venir algunas variantes seguramente para estos segundos 45 minutos además de las dos variantes obligadas se fue Juan Fernández por el verde y negro vino Antonio Suárez que fue Javier Rivero Loquiño Rivero e ingresó Leandro Godoy hasta ahora los dos hombres que han entrado con oxígeno con piernas con ganas no han demostrado lo que los dos habían hecho hasta cuando tuvieron que salir por lesiones ya va a venir otra variante